Han pasado muchas cosas en terreno de que te duermes, viejas bien cansado, te duermes y aquí es donde también entra lo importante de la clase, de que el sargento, de que el cabo se levante en la madrugada y vaya a supervisar el vigilante, que el vigilante esté despierto, pues, si me entiendes, eso es muy importante porque si tú, desgraciadamente, cuando uno es soldado, no asimila eso, pues, de esa responsabilidad, no pasa nada, no pasa nada, pues, nunca va a pasar nada, como decimos por ahí, ¿no? Mientras no te caiga, pues, no hay pedo, porque hay día cayéndote la voladora pueden pasar muchas cosas, entonces, cuando uno ya está de este lado, cuando ya eres cabo, eres sargento, perdón, y es una clase, ya tiene la responsabilidad de supervisar al soldado, porque si no lo haces, el soldado se tira a la concha y valió que eso, ¿no? Se te duerme el vigilante, como no puede, puede pasar la noche sin novedad, puede llegar, puede llegar, así como en este video, que llega la gente y se quiere, o sea, te hagan dormido y ya no puedes hacer nada, y a estos weyes, si llegó a pasar, le fue barato, de que, pues, no los, no los, ahí mismo no los plomearon, ¿me entiendes? Esa, esa es una, wey, la otra es, de que si el vigilante hubiera estado alerta, yo, yo me pongo en esa situación, si yo veo movimiento ahí extraño, ha llegado, me pongo ahí tranquilo nomás, observando, tú sabes que en la noche, wey, las sombras, las identifica uno el ojo, el ojo como que se adapta a la oscuridad, y por, aunque no haya luna, porque la luna, la verdad, la luz de la luna, parece como si tuvieras un foco prendido, porque el, 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 el foco se adapta a la oscuridad, entonces, si tú ves, que se empiezan a ver sombras, y todo eso, a chingado, a ver, en caliente, si miras mucho movimiento, a tu arma, a la cargas, y pum, pum, mínimo, al aire, ¿no? Para que la gente, la gente que se dorme, a su madre, se levante, ¿qué pedo? Si no entiendes, porque tampoco vas a gritar, señor, señor malandro, alto, o como nosotros, o como nos enseñan, wey, de que estás en tu adestramiento, o en tu unidad, y, y te enseñan, de que grites, alto ahí, ¿quién vive? ¿no? Para muchos, que no saben, esta palabra, es para identificar a la, al, al, pues si es militar, o es un intruso, ¿no? Y, y, por seguridad, no por seguridad, sino que simplemente, por el respeto, lo que es, las fuerzas armadas, no vamos a decir completa, la, la palabra de alerta, ¿no? Que muchos ya la conocen, pero, lo que no quiero, es que salga de nuestras bocas, ¿no? Simplemente se grita, alto ahí, ¿quién vive, no? Y ya hay otras palabras que, que uno debe de decir, para identificarse que eres militar, y, y todo ese tipo de rollo, entonces, en terreno, tú no puedes hacer eso, wey, no puedes gritar eso, porque, el malandreo, wey, si trae un cuerno con, cien, te rafa, no man, seas un desmadres, ¿no entiendes? Simona si es y como te digo si en lo que yo llevo de servicio pues si hubo ocasiones que por ahí la delincuencia organizada quiso accionar en la sierra pues contra el personal pero es muy difícil ahorita la fecha y tiempo atrás era muy difícil que el vigilante se quede dormido o sea en automático tú sabes bien que estás en operaciones no andas de vacaciones en la sierra andas en operaciones andas cumpliendo la orden que se te designa entonces pues si ha pasado ha habido casos de que el vigilante se queda dormido inclusive ya cuando como dices tú quieren accionar ya están encañados inclusive hasta les quitan el asiento y ahí ya no puedes hacer nada o sea ahí lo único que queda si te va bien y si no les hace nada pues que bueno pero muchas veces la delincuencia te agarra te da un ser y te desarma y no tienes con que defenderte no tienes con que ¿por qué? por culpa de un elemento que no está haciendo bien su trabajo que se está dormido que anda pero todo eso todo eso pasa por descuido de tanto en tanto el descuido es falta de adiestramiento yo siempre lo he mencionado siempre lo he dicho de que el primer adiestramiento es muy importante la ladilla en los adiestramientos es básica es punto clave no puedes traer a los soldados ay no no que no corran porque se va a lastimar el piecito no 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 le grites no todo eso es adiestramiento pues o sea nosotros sabemos que hay cosas que que muchas veces se salen de lo de lo legal pues en este caso ¿no? pero son básicas para estos momentos pues si el soldado se duerme ay papá te dormiste al otro día todo el día apostado porque me tocó una vez fíjate hablando de esto una vez estamos en un puesto de vigilancia estamos en un puesto de vigilancia normal pues el rol el rol o sea de tu rol de vigilante nunca la vas a librar tu rol en la noche y un soldado una vez no se levantó no se levantó a relevar el cabo se dio cuenta lo que hizo el cabo este lo fue y lo despertó ay no no quiso no quiso el soldado no quiso levantarse a al servicio como la ves no quiso y sabes que hizo el cabo sale weísimo el cabo se fletó su turno sale y en la mañana le dio el parte al sargento oiga misar pues en la noche si estuvo el pedo a ver tu soldado casco, chaleco y arma y órale papi no se si te desde aguanta we desde la mañana que se releva para el bofe desde ahí desayunó y vámonos todo el día pues todo el día estuvo postado de vigilante nada más lo relevamos comía ese wey y otra vez de vigilante hasta las 9 de la noche ya empezamos el turno y ya lo relevamos pero es que eso es necesario aplicarlo para que digas no a la madre de la otra no me duermo si entiendes yo me acuerdo que llegaron los oficiales y te agarraron uno dormido y mismo te ponían mamado pauta cuando ustedes andan en terreno y se estén cabeceando y haya oportunidad unas lagartijas unos saltitos el caso es que el cuerpo empieza a bombear sangre para que no se queden dormidos si te quedas estático empiezas a cabecear y es un sueño que te empieza a vencer y si te sientas y marchaste mira te gusta que estás hablando de eso ya ves que yo he hecho un video anteriormente bueno que lo hicimos del video que el soldado postaba en un plino por ahí se recibieron comentarios de que como se subió un pino o sea hay miles de maneras de subirse a un árbol o un pino como ustedes lo quieran ver y ese soldado se apostó porque cuando él estaba de vigilante se quedó dormido y al mismo tiempo se paniquió tirando balazos pues pero a los coyotos que estaban ahuyando cerca de la base donde estábamos entonces en un momento por descuido por falta de distramiento por lo que tú no lo quieras hacer este el soldado se paniquió pero porque se paniquió porque primero en primer lugar se quedó dormido se quedó dormido y al momento de escuchar los coyotes al momento de escuchar ruido pensó de que había gente pues ahí caminando cerca con perros no sé entonces se despertó se paniquió empezó a tirar y quiso el sargento pues lo apostó pues y mucha raza por ahí hizo comentarios de que como se apostó de que como lo subieron es un pino yo sé que es un pino y a lo mejor no hay manera de como subirse un pino pero si hay manera y hay diferentes tipos de pino también no van a pensar que es un pino así nada más así parado y no hay pinos diferentes que se dan en la sierra no y aparte es que hay raza que es trucha para eso yo me acuerdo que había soldados que eran coqueros que te subían a las palmas y bajaban los cocos son como las 5 como chavo o sea cuando uno cuando uno está alto forro y mamado hace mucha mamada te subes donde seis entonces imagínate esa ocasión que a mí me tocó que tiró balazos tiró rafagazos todo el mundo nos despertamos todo el mundo de volada salimos de las casitas de campaña y agarró el arma y cortó el cartucho y el error importante lo vuelvo a comentar lo vuelvo a repetir este elemento tenía el hombre pendiente de la noche y es un error es un error andar haciendo eso porque te identificas se identifica dónde y cómo estás dormido qué posición de dónde le tiro de dónde le llego te vuelan a la cabeza así muchas palabras se delatan ¿no?